Nunca pensé que algún día Tú me pararías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos rojos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Quien que en la vida los de ellos olvidaron Curaste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Y ándale, pues Ándale, pues Órale Por lo que hiciste conmigo Y ya estáis en el alma el golpe traidor Y ya estáis en el alma el golpe traidor